Como ustedes muy bien decían chicos, estamos precisamente ubicados en la taberna, aquí en la esquina de Avenida Marconi y Piedras Blancas. Aquí vamos a degustar, ustedes saben que a mí me gusta degustar las cosas, y siempre con la cerveza, ahora en este caso con el vino, vamos a probar un buen vino, y estamos en compañía de Juan Valdivia, que es el responsable aquí de la taberna. En principio agradecerte por estos minutos, y bueno, consultarte en principio por qué se festeja el Día del Malbec en la jornada del día de hoy. Contame un poquito acerca de esta historia linda para la República Argentina. Bueno, buenos días, muchas gracias por haber venido acá a nuestro negocio. Hoy es el Día del Malbec, que es una uva emblemática de la Argentina, por el excelente desarrollo que tiene esa uva justamente en nuestro país. Nuestro país tiene una zona en Mendoza que es muy similar al suroeste de Francia, que es donde se origina el Malbec, que es en la localidad de Caor, se llama la zona. Y bueno, en Mendoza las condiciones son muy similares a estas de Francia, por eso es que la uva Malbec desarrolla sus mejores aptitudes, sus mejores exponentes en la zona acá de Argentina, que es Mendoza principalmente. ¿Y acá qué tenemos para que la gente vaya viendo y vaya conociendo un poquito de Malbec? Para también probar y qué recomendaciones tener en cuenta aquellos amantes del Malbec, aquellos amantes del vino a la hora de compra. Bueno, mirá, acá por ejemplo pusimos para mostrar una serie de Malbec de distintos precios, de distintas gamas, que el precio es totalmente relativo en base, porque el gusto de cada persona es muy subjetivo. Tenemos productos en una entrada de gama en 130 pesos, en 270 pesos de bodegas Coriguela-Gascón, de bodegas Huentala en 280 pesos. Catena Zapata está con la promoción de un 30% de descuento, tiene en 560 pesos, 550 pesos. Tenemos vinos de 3.000, de 20.000 pesos. Bueno, hay de distintas categorías, de distinta gama. ¿20.000 pesos dijo Paco? A todos los paladares y a todos los bolsillos. Y, como te decía recién, es muy subjetivo el gusto de cada uno. O sea, no quiero decir que este vino, porque cueste 3.000 pesos, si o si te va a gustar. O sea, puede gustarte este más o este y no este. Algo que impactó a los conductores. ¿20.000 pesos dijiste? Sí, este vino cuesta 22.000 pesos, es cosecha 2007, de bodega Catena Zapata, y sí, ese es el precio. Bueno, muestra a la clara también la variedad de precios. Y algo que charlamos antes de comenzar la nota con Juan, que mientras va abriendo precisamente uno de sus vinos para poder degustar, es que es muy subjetivo a la hora de elegir un buen vino. Por ejemplo, este vino, que como decía Juan, de 22.000 pesos, a mí me puede gustar. Pero, por ejemplo, a vos, Paula, no. No, a mí seguro que me va a gustar, ¿eh? Y a vos quisiste que guste más o uno de 200. No, a mí sí, seguro que me va a gustar a mí. ¿Quiere decir entonces que a Paula le vamos a mandar otro, no? El de 22.000 de regalos. No le va a mandar el de 20.000. Y sí, no te va a mandar el de 22.000 de regalos. Con el de Corigüey ya está bien, decíle. Bueno, ahí vamos a degustar un Malbec de la bodega Catena. Contanos un poquito acerca de este vino. Este es un vino que se origina en Agrelo, en la provincia de Mendoza. Es un vino que es un Malbec Malbec, cosecha 2015. Es de dos latitudes, dos lotes distintos, por decir así. Es un vino bastante intenso, con mucho cuerpo. Para ser un Malbec tiene un paso por roble. Es un vino que realmente es muy agradable al paladar y en relación a precio-calidad es excelente. Por allí muchos le ponen hielo, lo ponen soda. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Qué se hace con el vino? ¿Está bien hacer eso? ¿Cómo lo ves vos? Si lo disfrutas, hay que aplaudirlo. El mejor vino es el que más te gusta. Con hielo, con soda, frío, caliente, con todo. Lo importante es saber disfrutarlo. Aprender a disfrutar y disfrutar el momento tomando un vino. Bien, ahora sí vamos a pedirle a Lucho que venga para este lado. Lucho está enamorado de todo lo que está viendo. Sí, está viendo. Sí, estuvimos un rato recorriendo acá. Nos estuvo contando un poco Juan toda la historia acerca de la taberna. Paco, agitale un poquito al vino. Agitale un poquito. Dejalo respirar y mandalo nomás. Va muy bien, va muy bien. Eso. Hacés circulitos. Así es que sabía, ¿viste? No importa. Estamos terminando el programa. Vos te vas a quedar ahí un rato más, seguro. Realmente está impresionante, chicos. Para acompañar. ¿Cómo se acompaña un vino de estos? Y un vino de estos se puede acompañar con distintos tipos de carnes. Se puede acompañar con pasta. Se puede acompañar con lo que uno quiera. Se aconseja acompañarlo con carnes que no sean tan grasosas. Con un asado va bien, pero no con un lechón o algo de eso, no. Con carnes que no sean tan grasosas, con una pasta. Con esa comida va muy bien. Con unos buenos quesos. Perfecto. Vamos a prender el fuego. Ya tenemos el vino abierto. Bien, Paco. Bueno, Paco, para el asado de esta noche, agarrá el que tiene la bolsita. Totalmente. El que tiene la bolsita. Totalmente, totalmente. Para la noche. Juan, te agradecemos estos minutos. Gracias por atendernos tan amablemente. Contarnos un poco acerca de esta historia del Malbec. Y bueno, invitamos a toda la gente que se llegue aquí al local. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Gracias, Paula. Y cuando quieran, ya saben, pueden venir a tomar un vino. Que yo los voy a invitar con un vino o una cerveza. Lo que ustedes quieran. Perfecto, chicos. Ustedes sigan allá. Yo me quedo con Juan acá brindando. Y vemos si llegamos al canal. En un muy buen lugar. Gracias, Paco. Un abrazo para Juan Valdivia también.